Desde que Belinda regresó a la televisión para participar en La Voz México ha estado envuelta en la polémica principalmente luego de que trascendiera su romance con Cristian Nodal. A partir de ese momento, cualquier aparición pública o publicación junto se convirtió en tendencia de redes sociales. Lo mismo pasó cuando, en medio de planes de boda, el intérprete mexicano confirmó el fin de su relación sin mayor explicación. La noticia se viralizó previo al Día del Amor y la Amistad desatando infinidad de memes que terminaron por sumarse a la ola de especulaciones sobre supuestos problemas de dinero. Ante esta situación, la artista española recurrió a sus redes sociales para pedir públicamente un alto a lo que consideró como violencia de género. Más de dos meses después, la estrella de telenovelas infantiles se sinceró sobre el difícil momento que atravesó no solo por terminar su noviazgo y compromiso con Nodal, también por los comentarios negativos que recibió en sus redes sociales. Cabe recordar que ante los ataques decidió alejarse temporalmente de Instagram y Twitter. Actualmente ya se encuentra activa promocionando su próxima serie. En entrevista con The Primera Mano, Belinda confesó que su alejamiento de redes fue una buena experiencia y recomendó hacerlo como un ejercicio para trabajar en el amor propio. Me sentí muy bien porque es muy sano no solo por mí sino por todos, lo recomiendo. No es que te vayas por siempre, estás un tiempo relajado, concentrado en otras cosas, queriéndote, conociéndote más porque nunca dejamos de conocernos y al final te da mucha paz, mucha tranquilidad. Ya cuando te metes a la red social es para buscar cosas en específico, cosas que te interesan, declaró. La intérprete de Bella Traición reflexionó sobre la importancia que existe en mantener el respeto en todos los ámbitos de la vida cotidiana porque es la base para la buena convivencia. Bajo este contexto, comentó que algunas personas suelen olvidar dicho valor en el uso de las redes sociales y juzgan sin considerar las consecuencias. ¿Cómo juzgan sin conocer cómo atacan? Es algo muy lamentable, es doloroso y yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidas, valorarnos entre nosotras, darnos ese valor y levantar la voz, no quedarse calladas aunque a veces cuando uno no tiene nada bueno que decir a veces es mejor quedarse callada, agregó. Bajo este contexto, Belinda consideró necesario puntualizar que también es un ser humano, pues el público puede llegar a olvidar que los artistas tienen emociones y también pueden expresarlas libremente siempre en los límites del respeto. Claro que me enojo, claro que tengo carácter, claro que soy una mujer que si de repente veo una injusticia voy y soy capaz de lo que sea porque odio las injusticias. Soy una guerrera cuando debo ser guerrera, pero también soy una mujer con un corazón, tengo sentimientos, no soy de piedra, tengo un corazón a flor de piel y soy igual de humana que cualquiera, concluyó. La actriz española finalizó asegurando que su única intención en redes es transmitir amor, paz y buena energía. Por otro lado, el próximo viernes 6 de mayo el público podrá disfrutar del regreso de Belinda al mundo de la actuación después de aproximadamente más de 10 años desde su último proyecto. Se trata Bienvenidos a Edén, una serie de Netflix que contará la historia de un grupo de jóvenes que llega a un lugar paradisiaco pensando que vivirían una grata experiencia. Cuando te pintan algo maravilloso, ¡ay no sí, esto es increíble! Mucha palabra y al final las cosas no son lo que parecen, adelantó la actriz.